Música Vuela esta canción para ti Lucía La más bella historia de amor que tuve Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz Para ninguna parte, para ninguna razón No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que he perdido Y perdóname si por mi escuela arena De esa luna llena que arañaba el mar Si alguna vez vi un ave de paso No olvidé parar y dar allí en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fui enredado en tu cuello y tu seno Si alguna vez vi un sabio enamores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé, si algún día después de amarme Fue por tu amor, Lucía Tus recuerdos son cada día más dulces Y el olvido solo se lleva en la mitad Y tu sombra aún se acuesta en mi cama Con la soledad entre mi alma y mi soledad No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que he perdido Perdóname si por mi escuela arena De esa luna llena que arañaba el mar Si alguna vez amé, si algún día después de amarme Fue por tu amor, Lucía Lucía ¡Bravo! Momentáneamente nos abandona el señor Jimmy Vamos a hacer unos 12 minutos Momentáneamente Ahora pueden aprovechar y pueden ahí Venga, ya